Antes de empezar, démosle un breve repaso y análisis a las entregas anteriores. En 2008 tuvimos Iron Man. Como una prueba y comienzo del proyecto Vengadores. Nos cuenta la historia del industrial multimillonario y genio inventor Tony Stark el mayor contratista de armamento del gobierno norteamericano. Tony se ha hecho célebre por proteger durante décadas los intereses norteamericanos en todo el mundo. El estilo de vida despreocupado de Tony cambia de manera radical cuando su convoy sufre un ataque, tras una prueba de armamento que supervisa personalmente, y se ve convertido en prisionero de un grupo de insurgentes. Los Diez Anillos. Herido por un fragmento de metralla, que se aloja cerca de su corazón y ha debilitado y pone en peligro su vida, Tony se ve forzado a crear un arma devastadora para el líder de los terroristas. Tony utiliza su intelecto y su ingenio para crear una armadura que lo mantenga con vida y le permita escapar de su cautiverio. Bien eso sería una breve sinopsis de la primera película. Sin duda es una gran película de superhéroes, cuenta perfectamente el origen del personaje y los motivos que este tiene para ser Iron Man. Recordemos que estos dos puntos son muy importantes para una película de orígenes de superhéroe. El único punto importante en el que decae es el villano pero esto se perdona por el estupendo trabajo que hicieron al contarnos su origen sin dejarnos con dudas. La banda sonora es espectacular y van muy bien a correr con las escenas de la película. Con los efectos especiales no puedo decir lo mismo pero no se ven tan mal, es que a veces parecen como si fueran gráficas de un videojuego. Pero solo a veces. En conclusión es una de las mejores películas sobre superhéroes y ciencia ficción que he tenido el placer de ver. Le doy un 9. Por desgracia no nos pasó lo mismo con su secuela. En 2010 nos dieron la sobrevalorada, confusa y decepcionante Iron Man 2. Se obtuvo una mejora considerable en los efectos especiales con respecto a la anterior. Pero su principal problema es la historia. No, no porque sea mala. Sino porque tiene un chingo de subtramas que te impiden agarrarle el hilo a la trama. Esta la subtrama de la posible muerte de Tony por el envenenamiento. El descubrimiento del nuevo elemento. El alcoholismo de Tony. Esta la subtrama del villano. La del villano secundario, y muchísimas más. Como una película puede tener tantas subtramas. Al tener tantas subtramas impide que estas se desarrollen como debieran. Haciendo a la película vacía y más incomprensible. Si bien son interesantes ninguna se alcanza a aprovechar. El villano me pareció bueno pero poco o nada aprovechado. Yo veía un gran potencial en este villano, pero este tiene poco tiempo en pantalla. La película tiene pocas escenas de acción y las que tiene son escasas. No duran ni dos minutos cada una. Bueno quizás la batalla final dura un poco más, pero seamos honestos no habría sido mejor si por lo menos durara unos 10 minutos. La única escena de acción que de verdad me gustó y te dejo boquiabierto fue la de la viuda negra. Ah, pero que sexy se ve con ese traje jejeje. Por todos estos motivos y más le doy a Iron Man 2 un 6 y creo que fui demasiado piadoso ya que si entretiene un rato pero solo eso. Ah, eso fue bien chingón. No sé que opinas tu Jerry. Pero claro que si. Creo que fue mejor que los vengadores. Espera un momento no te aloques. No sé tu pero me pareció mucho mejor que los vengadores. Bueno esa es tu opinión y la respeto. Pero para mi los vengadores siempre será la tercera mejor película de superhéroes. Oye que tal si empezamos la crítica de una vez. Estoy de acuerdo ahora que estamos frescos de verla. Bien Jerry que tal si empiezas con la información de la película. Yo diré la sinopsis. Ok. Iron Man 3 del 2013. Trece película de superhéroes con la Marvel Comics. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Es la segunda secuela de Iron Man y la séptima entrega de la Marvel Universo Cinematográfico. Siendo el primer lanzamiento importante de la franquicia desde el cruce de la película Los Vengadores. Sean de Negro dirigió un guión que escribió junto a Drew Pearse. Que se basa en la extremis. Arco de la historia de Warren Ellis. John Favreau quien dirigió las dos primeras películas sirve como productor ejecutivo junto con Kevin Feige. Robert Downey Jr. Retoma su papel como Tony Starkal y a Siron Man con Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Fabreau y retomando su papel de Pepper Potts, James Rhodes, y a Fioghan, respectivamente. Fui Pearse, Rebecca Hall, Estefan y Estostak, James Valgerale, y Ben Kingsley completan el elenco principal de la película. Advertencia si no has visto la película para este vídeo, y luego vuelve a menos que no te importe que te destripe la trama ya que diré algunos spoilers que les echaran a perder la película. Aunque procuraré no decir mucho mejor para leer el vídeo. Bien luego no me digas que no te lo advertí. Algún tiempo después de los acontecimientos de los Vengadores, un frecuentado Tony Stark ha construido obsesivamente varios trajes de Iron Man en su mansión. Mientras tanto, en Estados Unidos hoy en día, una serie de atentados terroristas por el Mandarin ha dejado a las agencias de inteligencia desconcertados por la falta de pruebas forenses. Cuando a Fioghan, su ex guardaespaldas y ahora jefe de seguridad de Stark Industrias se encuentra atrapado en uno de esos ataques, Stark supera su estupor y emite una amenaza televisado al Mandarin, que responde por la destrucción de la casa de Tony con helicópteros artillados. Tony apenas logra escapar pero es buscado por secuaces del Mandarin. Tony con ayuda de un niño de 10 años deberá descubrir los planes del Mandarin y detenerlo. Bien hasta ahí le dejo para que no me jodan después. La historia me encantó, es muy interesante y te tendrá pegado al asiento en todo momento. Con uno que otro chiste ocasional para aligerar la tensión. Aunque... Yo creo que fueron demasiados chistes. ¿Tú qué opinas Jerry? Para mí estuvieron bien. Ninguno me molesto. ¿Por qué me preguntas a ti si te molesto? En solo un poco, pero no importa. Los efectos especiales son muy buenos y no solo en las armaduras sino también en... Bueno ya lo verán jajaja. Esta película está cargada con la acción que le falto a las demás películas. Y el villano está mejor aprovechado que en las anteriores. Solo tengo un pequeño problema con el villano y mejor no les dijo para no echarles a perder la película. O bueno no sé. Yo no he leído los cómics. Pero supongo que si molestará a los que lo hayan leído. No lo sé no conocía al villano antes de esta película no sé si así sea o no. La batalla final me pareció mucho mejor que la de los Vengadores. Pues para mí la de los Vengadores es mucho mejor. Pero si admito que está de lo más chingona. Bueno. En conclusión Iron Man 3 es una película de la cual si tú eres un fan del personaje o te gustan las películas de superhéroes no te puedes perder. Ay por cierto no esperen un caballero de la noche con Iron Man 3 ya que no es tan oscura en especial con todos esos chistes que tiene pero si es una excelente película. Para mis gustos claro. Cada cabeza es un mundo. Y recuerden que esta es mi opinión personal. Así que respeten mi opinión y yo respetaré la suya. Bien a mí me pareció bien chingona y no se la pueden perder. Corran al cine y véanla ya. Bien yo soy Parca333. Y yo Jerry hasta la próxima.